Saludos amigos, que la paz de Jesús esté en sus corazones, muchas gracias amiguitos por estar aquí en panadería paso a paso, gracias, gracias amigos por darle like a mis videos y por compartirlos, por favor, ay 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 amiguitos bendiciones, gracias a nuestro Padre Celestial por otro día más en este mundo, bendito sea el nombre de Dios. Bueno amiguitos, hoy les traigo, ay ay unas galletas de grajea, vamos al video y al procedimiento, vámonos, acompáñenme por favor, gracias. Ok amiguitos, acá tenemos ya nuestros ingredientes, vamos, bueno tenemos dos tazas de harina, o ya sea 225 gramos, o ya sea media libre, alright, very good. Tenemos 5 gramos de royal, o ya sea polvo de hornear, vamos a abrir nuestra fuente y así. Y aquí tenemos media taza de azúcar, o ya sea 112 gramos, o ya sea 4 onzas, ok. Y aquí tenemos una barrita de mantequilla, o ya sea 112 gramos, o ya sea 4 onzas, tenemos un huevo, tenemos vainilla al gusto y tenemos 60 mililitros de leche, ok. Así. Vamos entonces al procedimiento, esperamos que ahí quede, que quede exacto, a ver si no va a querer más harina. Vamos pues con estas galletitas, las pueden, les pueden poner manteca de puerco, le pueden poner manteca vegetal, ok. No hay ningún problema por eso, yo se las estoy haciendo de mantequilla, cuando las hago de manteca, ustedes quieren de mantequilla, cuando a verlas las hago yo de mantequilla. Ay, 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 no, pues ya saben ustedes, hombre, así es esto. Bueno, bueno, entonces aquí, vamos a ver cómo nos queda esta, esta pastita, no tiene que quedar muy dura, ni muy aguada, ok. Ok. Ahí está. Ahí quedamos, bueno, lo voy a amasar, ya aquí, nada de ponerle más, ok. Ya solo la amasco, bien amasadita, no hay que amasarla, a quemarla, sino solo envolverla, ok. Para no creerle hule. Ok, amiguitos, ahí está. Miren cómo queda, ok. Vamos a ponerle aquí harina, y vamos a extenderla. Ok, muy bien, muy bien, ok. Vamos a extenderla así. Ok, ahí está. Excelente. Bueno, aquí tenemos nuestra charolita. Hoy no le pusimos su manteca. Nos dormimos. Acá está. Así. Ok. Ahí estamos. Ahora venimos y vamos a cortarlo. Bueno, podemos agarrar un molde de estos, o podemos agarrar cualquier molde que queramos, ok. Yo voy a utilizar este de atomo. Estos sirven mucho, miren. Para hacer estas galletas. Si no llegan a tener para galletas. Ahora sí se pone este, porque con estas quedan bien grandotas. Ok. Ahí está. Bueno, entonces aquí. Quitamos así. Y aquí tenemos nuestra graquita. Tenemos nuestro graquita. Y le vamos a poner aquí un poquito de, de leche. Para poderla, para poderla untar, ok. Así. Vamos a untarlas. Así, miren. Estas se untan. Y de una vez van para el horno, ok. Ya el horno ya está precalentado. A 350 grados Fahrenheit. Voy a hacer a 180 grados centígrados. Por unos 25 minutos lo vamos a cocinar. Bueno, ya una vez húmedas así. Aquí tenemos la grajea. Ya solo las iban así, miren. Así de fácil. ¿Eh? Así de facilito. Miren. ¿Eh? Ya tenemos nuestras galletitas para los, para los niños. Que son los que más les gustan estas galletitas. Vamos a hacer las otras. Ok, amiguitos. Miren cómo quedan. Excelentes, miren. Fácil, fácil de hacer. Bien bonitas. Eh, como les dije. Traten la manera de no, de no amasarlo mucho. Porque si lo amasan mucho. Entonces le van a crear una forma de hule. Y entonces cuando las vayan a, las cortan. Y las van a hornear. Se van a hacer chiquititas. Ok. Porque si uno juega mucho la masa. Eso es lo que sucede. Entonces tengan cuidado. Para que no les pase esto. Ok. Eh, esta galletita. No tiene mucha manteca. No tiene mucho azúcar. Es poco. A la cantidad que siempre tiene que llevar. Eh, las otras lleva. Va con manteca de vegetal. Y esa con manteca de vegetal. Es diferente. Eh, la textura. Ok. Para ver si me estoy explicando. Estas como son con mantequilla. Es diferente la textura. O sea, por eso no la van a amasar mucho. Pero cuando es con manteca. Vegetal. Eh, no pasa así. Pues se queda más. Más, este, porositas. Pero porque pues la manteca vegetal. Pues ya ven ustedes. Es más. Eh, ahora sí que. Más gracienda. Ja, 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 ja. Bueno. Sale pues amigos. Vamos a cocinarlas a 350 grados Fahrenheit. O ya sea a 180 grados centígrados. Por unos 25. A 30 minutos. Ok. Que se nos cozan bien bonitas. Vámonos pues. Ok amiguitos. Miren. Miren. Como quedaron. Excelentes. Miren. Miren. Bien bonitas. Miren. Miren. Y bien cocinaditas. Miren. Excelentes. Miren. Miren. Qué bonitas nuestras galletas de. De grajea. Y bien cocinaditas. Y aparte de eso. Lo tostadito. Ay, ay, ay. Miren. Miren. Qué ricas. Miren. Deliciosas. Bueno. Bueno amiguitos. Muchas gracias. Miren. Ahí están nuestras galletitas. De grajea. Miren. Qué bonitas. Excelente. Miren. Miren. Bien cocinaditas. Ah. Deliciosas. Miren. Y miren. 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 deliciosas bárbaro bueno amiguitos muchas gracias Dios les bendiga y hasta la próxima bendiciones